Una publicación hecha por unas palentinas que nos acompañan aquí esta tarde. Además, Andrea Manrique y Lidia Candela, muy buenas tardes, bienvenidas ambas. Hola, buenas tardes. Y Andrea es quien sujeta el bote de la calma, el bote mágico de la calma. Es un bote de las emociones, un cuento en el que se aborda precisamente esto, todo lo que tiene que ver con las emociones, que puede que sea una asignatura pendiente, para nosotros, y digo para nosotros, como sociedad, en lo que tiene que ver con la educación. Lidia, no sé si lo ve así o no. Sí, bueno, nosotras trabajamos mucho el concepto de las emociones, la gestión emocional, y por eso surgió esta idea, porque pusimos en práctica lo que era el bote de la calma, en la época en la que estábamos en la universidad, trabajando en una escuela infantil, en este caso Andrea, y quisimos llevar esto a un aula, y dijimos, ¿cómo les explicamos a los niños lo que es el bote de la calma y cómo se utiliza? Y bueno, a nosotras nos encantan los cuentos infantiles, entonces buscamos un cuento para comprarle, como habíamos comprado otros muchos, y no encontramos nada que tratase el bote de la calma, por lo menos en aquel entonces. Entonces, bueno, lo hicimos así una historia un poco rápida para llevarlo al aula, en las prácticas y demás, y claro, ya nos quedamos pensando en plan, ¿por qué no hacemos nosotras algo para por lo menos tenerlo de recurso? Y así fue un poco como surgió la idea de todo esto. Así comienza la idea, comienza el proyecto, pero hasta que se materializa, hasta que culmina esa idea, y se convierte en el libro que podemos ver y que cualquiera de ustedes puede tener, entiendo que es un largo recorrido. Es un proceso largo, sí, sí. Empezamos escribiendo, quedamos muchas veces, llegó el COVID, cambiamos muchísimas cosas, no estábamos tal, y ya una vez que tuvimos la historia, pues dijimos, bueno, pues vamos a autopublicarlo, porque era la única forma o así que creíamos que se podía. Nos fuimos informando y, bueno, no quisimos perder la oportunidad de poder enviárselo a editoriales que conocíamos, que nos gustaban sus cuentos, y lo enviamos a varias, y tuvimos la suerte de que la editorial Laberinto nos contestó aceptando el proyecto. Y, bueno, nos lo aceptó hace un año y medio, aproximadamente, y ya pues ha salido el 10 de noviembre. Y así hizo realidad, comentábamos antes. Mi hijo, sí. Bueno, ya es las tres cosas de la vida, ¿no? Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Nos falta el hijo, sí. Bueno, pues entiendo que ya han plantado también, muy bien, tienen más de la mitad del camino del recorrido, ese está muy bien. Entiendo que el hecho de que a uno le digan, no, no, que no tienes que autopublicarte, que nosotros creemos en esta historia, en este libro, en esta publicación, y vamos a apostar por ello. Más allá de la ilusión, entiendo que también sirve un poco de reconocimiento, ¿no?, a un trabajo bien hecho. Si lo quieren hacer así, por algo será, ¿no? Sí, bueno, cuando recibimos la llamada, pues fue... no nos lo esperábamos. De hecho, nosotras ya habíamos estado buscando ilustradora porque pensábamos autopublicarlo, y contactamos con Aida, que finalmente es la que nos las ha hecho, y el día que nos llamó la editorial fue como... ¿en serio? Sí. Nos comentaron que ellos tienen ya un... bueno, tienen un cuento que nosotras tenemos, por eso les enviamos el proyecto, que también trabajan las emociones y el mindfulness. Entonces nos dijeron que querían seguir un poco esa línea y les gustaba mucho nuestra idea, y pues que querían trabajar con nosotras. Ha dado la clave, ha aumentado el mindfulness. Andrea, entiendo que, por los conocimientos propios de mindfulness, es por lo que, de alguna manera, también se quiere añadir a la historia, al cuento, esa filosofía de vida. Imagino que también porque se verían las carencias en los niños. De primera mano, en ese contacto directo con los peques, sobre todo comentábamos en la pandemia, quizá podían notar esas carencias, y el mindfulness quizá pueda ser una buena vía para ayudar a ese control de las emociones. Todos son pequeños recursos que puedes ir juntando, manejando, para poder llegar a la calma, el estar aquí, el estar ahora, en este preciso momento, y no estar pensando en lo que voy a hacer, en lo que viene después y demás. Y bueno, pues el bote de la calma es eso, un pequeño recurso, un pequeño recurso para poder conocer más nuestras emociones, nuestro cuerpo, el cómo sentimos la rabia, si la sentimos en el estómago, en el pecho, y un poco trabajar con eso, con los niños. Que lo pongan un color, que... Y va a decir que me lo tengo que leer yo también, el cuento. Estaba pensando también que ya se ha presentado, ya se ha hecho incluso una lectura pública con gente, ¿qué recibimiento está teniendo? ¿qué acogida está teniendo el libro? No hablo de cuestión de ventas, que me parece algo totalmente secundario en casos como estos. Lo que se trata es de ver el resultado en los niños y el feedback, el intercambio de impresiones que hay con las familias y con quien se lo lleva a casa. Pues en ese sentido estamos súper contentas y muy satisfechas, porque estamos teniendo una acogida que tampoco lo esperábamos. Somos novatas en todo esto y estamos muy contentas con el resultado que nos está dando la gente, conocida como no conocida. Vale más casi, porque los conocidos igual por compromiso. Sí, pero nos están acogiendo súper bien, las librerías de Palencia nos han ayudado en todo, los coles también de recibirnos, y eso la gente muy contenta, nos está compartiendo un montón el cuento y diciéndonos que les gusta, que eso es lo importante al final, no que lo compren, sino que les guste y que les sirva sobre todo como recurso, tanto en las escuelas, en los coles, como en casa, que lo puedan utilizar para eso, para la gestión de las emociones. Eso es importante, que es un cuento que puede gustar y mucho a los niños, porque es lo importante en un cuento, que tenga una historia, que enganche, que a los niños les llame la atención, pero es que también tiene esa aplicación práctica desde un punto de vista pedagógico, y que puede servir, como me comentaba Lidia, tanto para profesores, para ese trabajo diario, como para los padres. Y parece que muchas veces se lo dejamos todo a los profesores, ¿no? Sí. No, pues un recurso, por ejemplo, en los coles esta mañana que hemos estado haciendo una presentación, les preguntamos si tienen algún rincón de la calma. Entonces, en ese rincón de la calma puede estar el cuento, puede estar el bote de la calma, y que sepan para qué se usa, para qué sirve, y cómo utilizarlo. Y en casa igual. Claro, pues estábamos comentando antes que hoy día, si han visto la necesidad de este cuento es porque han visto esas carencias, ¿no? Porque quizás, decía desde el principio, puede ser una asignatura pendiente de nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto realmente estamos dando más importancia a otras cosas que a los sentimientos, con todo lo que eso supone, ¿no? Y las repercusiones que pueden tener en el futuro. Sí, bueno, hoy en día estamos viendo cómo en la edad adulta, ¿no? Pues estamos teniendo muchos problemas en este sentido. Entonces, para nosotras es muy importante trabajar todo esto desde la infancia para que los niños aprendan a conocer sus emociones, qué sienten, qué puedan expresarlo sobre todo y aprender a gestionarlo para que cuando sean adultos pues tengan una buena salud mental, que eso es al final lo importante, tanto en la infancia como en la vida adulta. Desde pequeños es irlo trabajando. Claro. Irlo trabajando, o sea, no, esto no es un milagro. Claro, es una herramienta más. Entonces, poco a poco, cuando sean adultos, pues oye. Bueno, pero puede ser una buena herramienta que la gente tome buena nota. Lo más importante, que se lo estamos diciendo, le estamos vendiendo las bondades y las excelencias del cuento, pero no se estamos diciendo dónde lo van a poder encontrar toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues en todas las librerías, ya no solo de Palencia, de toda España lo tienen en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, En todas partes. Sí. Eso sí que es ponerlo fácil. Oye, pues lo primero de todo, Andrea, Lidia, enhorabuena a las dos por haber conseguido publicar un cuento, por además cumplir con dos de esos tres preceptos que nos marcamos todos o que nos vienen marcados en la vida y lo más importante, enhorabuena por lo que han conseguido. Gracias por todo ese trabajo que hay detrás y por haber venido hasta aquí a contárnoslo y ofrecérselo a todos los palentinos. Muchas gracias. Muchas gracias.